Para lo que no sabían, que incluso lo mencioné ahorita, hay un programa que comenzó en marzo, un programa nuevo, para nuevos beneficiarios de 19 mil personas, pero por la ley electoral no pudieron entregarle a las 19 mil personas que son nuevos beneficiarios, pero sí entregaron unas cuantas, la cantidad, no sé, no sé, y ya recibí la información, porque en efectivo tarjeta de débito y van a retirar de Superate, dinero que lo depositan de Superate, lo retiran en efectivo, pero también pueden pagar en los comensos, pero quiero que sepan que le estoy hablando que esas personas sí pudieron retirar ya algunos en efectivo desde un cajero, para que tengan una idea. Es un programa nuevo y existe la posibilidad que después que pasen las elecciones se continúe entregando o completando ese programa que es un piloto de Superate, para que tengan una idea.